Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino y hoy quiero hacerles una serie de recomendaciones para cuando vayan de compras porque hay hábitos que la gente adopta cuando va de compras y que no son exactamente los mejores hábitos, van para ustedes cuando compres ropa, cómprala en la talla exacta en la que te va bien en ese momento si tú crees que necesitas bajar de peso, entonces primero baja de peso antes de que vayas de compras no compres ropa con una talla inferior a la que usas en ese momento pensando en que dentro de un mes ya bajaste de peso porque igual no solamente no bajaste sino a lo mejor hasta subiste de peso por eso la decisión inteligente siempre será comprar la ropa en la talla que usas en ese momento si vas de compras, haz una lista primero que nada revisa tu armario o revisa tu casa para que compres lo que verdaderamente necesites no compres nada más por comprar porque igual acabas repitiendo algo que ya tenías o algo que nunca usabas o algo que no necesitabas para nada de veras checa muy bien que te hace falta para que cuides tu dinero y lo inviertas de manera adecuada y no te equivoques en la compra siempre lleva bien tu lista, revisa tu armario, revisa tu casa y compra estrictamente lo que necesitas comprar para que no compres de más y gastes tu dinero en balde cuando vayas de compras no hagas mucho caso de las tendencias escúchalas, velas y ponles atención pero no te ciñas a las tendencias y tampoco te ciñas a las fotos que promueven en las revistas o los espectaculares porque ni te pareces al modelo ni te vas a ver como el modelo que está fotografiado entonces mejor fíjate en ti mismo sé muy consciente de cómo eres, cómo es tu figura, qué estatura tienes, cómo es tu cuerpo y compra de manera que lo que te vayas a comprar y poner te ayude a verte más alto, más delgado y más elegante y más estiloso una regla más es que cuando vayas de compras tengas muy en cuenta que tu armario está completo en básicos no vayas a comprarte una bufanda de Gucci si no tienes ni siquiera camisas adecuadas o un traje adecuado o una chamarra adecuada para usarla con una bufanda Gucci mejor revisa muy bien tu armario checa que tus básicos estén completos y ya hablaremos de los básicos como ya hemos hablado en otras ocasiones para que no gastes tu dinero como te lo dije hace rato no gastes tu dinero en balde no te compres cosas que no te van a servir porque no tienes cómo combinarlas adecuadamente siempre checa bien que tus básicos estén completos y cuando estén completos entonces sí date el lujo de comprarte una chamarra especial una bufanda especial o unos zapatos espectaculares pero primero abastécete de los básicos en este asunto de compras hay un concepto económico que se llama valores en uso y que debemos tomar muy en cuenta se los voy a ejemplificar con los zapatos miren un zapato de 700 pesos le va a durar a usted exactamente 100 puestas si bien le va es decir le costó 7 pesos la puesta de ese par de zapatos si usted se compra un par de zapatos de 3 mil pesos le va a durar 3 mil puestas es decir ese par de zapatos bien cuidado le va a costar un peso la puesta eso se llama valor en uso y este concepto económico hay que aplicarlo a todas las prendas que uno suele comprar cuando compre una camisa cheque el precio, cheque la calidad cheque el calibraje de la tela y asegúrese de que le va a durar lo suficiente como para que verdaderamente le cueste un peso la puesta y no 10 pesos la puesta de esa prenda y un último consejo cuando vayas de compras ten cuidado con los zapatos los zapatos deben ser finos de buena calidad y sobre todo cómodos hoy por hoy un buen zapato tiene una excelente plantilla que suele ser incluso una plantilla pronadora una plantilla de buen amortiguamiento de la pisada que absorbe el impacto en el talón que te endereza la postura del pie y que te endereza la postura de tu cuerpo ese es un buen zapato te va a costar más que un zapato ordinario pero te va a durar mucho más y te va a dar mejor postura y te va a dar mejor imagen eso es todo lo que tenemos que decirles hoy por hoy acerca de estas recomendaciones para cuando vayas de compras esperemos que te sean útiles y que las tomes muy en cuenta para que lo hagas de la manera correcta y te pido que le des like al video te suscribas al canal y toques la campanita para saber que hay otro video más en el aire muchas gracias